Bueno gente, he llegado a un lugar oscuro, muy oscuro Hola, soy Chepecarlo, bienvenido a un nuevo video Donde voy a enseñar un proyecto que estoy trabajando Y quiero que me acompañe en el desarrollo y la mejora de este Estoy hablando específicamente de mi despertador Que es el chamaco de acá, pueden ver aquí Aún me falta hacer la caja realmente, eso no me falta Esto haré un video muy pronto, espero que yo llegue al canal Me ha quedado muy bien, o considero yo que está muy bonito Para ser el SP32 Teleron Bot Yo puedo mandar mensajes al bot para decirle A cualquier que me despierte, también para apagar la alarma Para encender la alarma y modificar un montón de cosas Hay unas cuantas mejores que tengo que hacerles Cosas que me gustaría que hiciera Y quiero que me acompañes a mi forma de pensar Cómo voy a crearlo, cómo planificarlo Y vamos implementándolo aquí Este no es específicamente un tutorial Más como que me acompañes a ver este proyecto muy genial Para comentarte, tengo aquí un par de cosas Tengo obviamente el SP32 ¿Por qué contiene dos? Porque tengo dos procesadores Puedo dar un procesador específicamente para que vea el Teleron Y un procesador para que me vea específicamente la alarma Tengo dos conectores de fuente Uno es para alimentación al SP por 5 voltios También para sacarse directamente O un timbre o algo para que se haga ruido Algo para que lo despierta En mi casa le he puesto un vibrador Tengo una pequeña pantalla o LED Que la voy a usar porque me muestran la hora Cuánto falta para la gente alarma Y también se la mata encendida Una pantalla semi económica El LED que es el que enciende el dispositivo Tengo un pequeño buzzer para que estén interpillando Un LED de estado Y un módulo RTC Que es de tiempo real Este módulo Me da un pequeño problema Cuando lo conecto Lo que les puedo mostrar Lo que voy a conectar a mi computadora Sonó para demostrar que ya está vivo Y también debería mandarme un mensaje a Teleron Que ya lo hizo Aquí el último mensaje que me queda mandar Dice que el despertador está en línea Perfecto Yo tengo ya el menú Que mostraré en videos de Teleron El menú Voy a poner en la descripción Mi serie de Teleron Bot Por si quieren hacer un bot También tuyo Y también Futuramente Estaría este proyecto Determinado en esa serie Espero que sí Podemos darle aquí Digamos De molestado Dice que lo mandé a la 1 2 de la tarde En mi país Y el reloj Dice que son las 11 19 No sé para qué Para conocer el reloj El RTC Supongo que está malo O la batería Está incorrecta Pero cambie la hora Me he dado cuenta Con eso que se desfasa Tengo dos opciones ahorita Quitar el RTC Cambiar la batería Y tener que ver programarlo Por lo cual necesitaría Un Arduino Para hacerlo Y que pereza hacerlo Y si la idea Es dar este proyecto Como un terminado Como si fuera ya Un producto físico No sería la mejor manera Para poder programar la hora Necesitamos una forma Que el bot Pueda programar la hora Que está el reloj Y la fecha También muestra Si el arma está encendida Aquí va la siguiente alarma Que lo puse el lunes a viernes Y la siguiente alarma Sería mañana a las 7.15 Ahí estamos bien También tengo un par de cosas Que aún me faltan No tengo en mi agenda Les puedo enseñar aquí los puntos Me estaba desayunando Tomo notas De alguna cosa De que quiero hacer Y puse yo Bueno, tal vez Minera no la quiero Que acasen a ver Ahí en la pantalla No creo Puse yo Que lo que quería hacer es Uno solo para actualizar la hora Que no tenga que yo Usar un Arduino Sino independientemente El sistema inicie Él lo puede poner También quiero Cuando yo cambie la hora Ya vamos a poner la alarma En vez de decirle A las 7 de la mañana Puede solo seguir a 7 Y él también Automáticamente crea Ah, son las 7 de mañana Porque no me ha hecho nada En vez de decir 7.00 Solo 7 ya sea suficiente Y también quiero algo Que me ha pasado Que no estoy en la casa O Tengo dos alarmas La otra me despertó Que es la de la Pokémon Que uso Y esta la uso como Reserva Si no me levanta esta La otra me va a levantar O me levanta Y quiero también Que me diga Mira Cuando empiezo a hacer la alarma Le mando un mensaje de texto Y deseo también Que me mande Otro mensaje de texto Cada 5, 10 o 15 minutos Eso fue una que quiero agregar Más o menos Se pone a trabajar Lo primero que hice Afuera de cámara Antes que decidiera Que iba a grabar Porque Gitteé todo Porque había hecho Unos cambios anteriormente Ya está todo Gitteado Yo lo mandé a GIT Ya subí a Repositores Por moción de aquí para adelante Si rompo algo Puedo rezar el pasado Tranquilamente Sin preocuparme Que rompía algo El código Lo tengo en múltiples archivos Ni es que tengo todo Segmentado Para hacer más fase para mí Acabo de encontrar Unas cosas de mejora Que puedo hacer Que lo voy a hacer ahorita rápido Esta variable La que se llama ID No sé yo ¿Qué es ID? Anito Le voy a poner Mejor ID chat Es un poquito más entendible La que importa más Es la De poner la hora Para que esto me pueda servir Para mañana Porque quiero despertar temprano Por eso voy a ir a mi bot Y voy a buscar Que me diga mensaje Y en base a una palabra reservada O un texto especial En base a eso Empiezo la rutina Que en este caso sería De actualizar O guardar la memoria interna Tengo un video Del reloj De la RTC Que también voy a usar referencia Como yo ya sé Que mi documento Está decente Puedo asumir Que puedo en mi página web A copiar los códigos Y utilizarlos para esto No lo voy a hacer A actualizar Que usted le había dicho yo Sí Actualizar me parece bien Voy a agregar también Al menú que existe La palabra actualizar Lo que voy a hacer Es agregar otro If Que encuentra En el mensaje Pleca Actualizar Que ejecute El comando Actualizar Con lo que le manda De men Que venga Como ya tengo Un montón de códigos Hechos Creo que voy a hacer Otra función Aparte Para no asustar más Y se va esto Enorme Verlo Y también tener Todo más ordenado Regresé Y tengo un problema Iba a probar Nada más una función A ver si funcionaba bien Y si me imprimía Y me mandaron mensajes Cuando mandara La palabra especial Pleca Actualizar Me acaba de explotar Bien feo el arduino Creo yo Que es porque La librería Que estoy usando La implementación Actualicé El SP32 De la versión 2 A la versión 3 Y eso está rotísimo Oh no Esto está horrible Ah Déjenme ver Si puedo repararlo Si no lo he escribido Nunca lo va a ver A luz del día Ah Igual Tengo que actualizarlo Si fue necesario Ah Unos momentos después Regresé gente Encontré Que el problema Con mi error Es la librería Que uso yo Para telnet Que es esta acá La librería Hay una nueva actualización Voy a revisar ahorita El problema Es que todos mis videos Que usan telnet Está roto ahorita La cosa Que la librería La última actualización Fue el 23 de diciembre Se acaba de modificar Hace 3 días Voy a descargar Ya borré la librería Ahorita de mi computadora La que viene de esta rinoide Voy a instalar esta ahorita A ver si con esto reparo Y esperamos que no sea el problema Una semana después Lo veré que me funcionara La cosa es Que si han cambiado Algunas cosas A Bajé la librería Desde el navegador En que fui a la página oficial De ellos Y bajé esta librería En que espero Pueden mandar también El reporte Que necesito ser actualizado Porque si Necesitamos eso Y segundo La Terran Bot La vida confiable Lo bueno que ya puse aquí En mi página web Que qué versión tiene que hacer Estoy considerando Que tendría que ser Este mensaje Más grande Aquí no se ve muy Miren Mírenme Porque esto es muy importante Tendría que hacer esto En rojo No sé Una Una emoji de admiración Igual me va a tocar poner También en la librería De Telan De Telnet En el video de Telnet Que Hay que bajar la versión actual Hasta que se Solvente ese problema Pero ya funcionan Yo mandé un mensaje ahorita De Un Salud y por eso Hola Mando pleca actualizar Hola Y En el SP Me manda El mensaje Es pleca actualizar Hola Tiene todo el mensaje acá Obviamente tengo que ir cortando Yo para poder Estar cuando lo que necesito Pero Vamos bien 12 en punto Media noche Bueno He formado un par de horas Y ya logré que sea algo Me falta una cosa Pero antes de llegar a eso Quiero mostrárselos Ahorita Si yo mando Comando de texto Por Teleram Digamos Mando aquí A pleca hora Y le digo yo Que son a las A las 13 Que estaría a la una de la tarde Lo voy a enviar Espero me responde No acabo de decir Que me acabo de llamar todo esto En algún momento Y ahí está La una pm El algoritmo me quedó súper largo El código El código anterior Era mucho más pequeño Porque yo suponía Que me llegaba la hora Dos puntos Los minutos Espacio Hora Pero como tengo que suponer yo O no estoy seguro De que es lo que me envía Queda más largo Mucho más largo Pero bueno Eso en el video especial Lo explicado Aún no he limpiado Para quitarlo Porque ven aquí Todo comentado Lo veo Esto no tengo git Puedo tratar tranquilo Que no fallar O no lo perder ¿Verdad? Si no busco Los dos puntos Busco el espacio Y obtengo Al final Crea una estructura Hizo un video Hizo un poco de estructura En la cual puedo mandar yo Tres cosas automáticamente La hora, minuto Y si es mañana O tarde Si es falso Es que es mañana Si es true Es tarde Aquí pongo Si hay dos puntos Ni es que hay hora Y minuto Si no hay dos puntos También tengo que ver Si hay un espacio Para el pm Pero si no hay dos puntos Y no hay espacio Ni es que todo el mensaje Que queda Es el minuto Si no ahí voy Porque aquí pueden ver Las tres opciones Cualquiera de las tres La ataco Igual Si hay dos puntos Ni es que lo siguiente Después de los puntos Son los minutos Y puedo también aquí Confirmar Pero si no hay nada Después de los dos puntos También tengo que ver eso Para prepararme Para cuando sean O am o pm Pero si hay un espacio Ni es que llega un número Y un espacio Después del espacio Del otro espacio Significa que viene también Am o pm Y si es am o pm Estamos bien Si otro mensaje Digamos Me ponen 7 ap No conozco ni un ap Pero am o pm Y si no mandan Si no mandan Am o pm Voy a suponer que es am Como lo inicialice Las variables arriba No tengo que volver a crearlas Y después de todo De chingue Tengo que confirmar También si es mayor Si es mayor de 12 horas Tengo que mandar el Tengo que poner que es la tarde ¿Verdad? Quitar las 12 horas Y poner la tarde Porque yo estoy trabajando yo Porque estoy trabajando El reloj de 12 horas Y que pasa Si el valor llega mal Mando una hora Que no es real Menos uno Menos uno no existe Empezamos de 0 hasta 24 ¿Verdad? Hasta 12 Y después en el código Que anteriormente Aquí tengo algo de apuración Porque estoy confirmando Que funcionara bien Me costó un hoyito Eso Pero ahí está Y si la hora es menor que 12 Me cancelo Y no mando nada Debería mandar un mensaje Yéndole Mira Falló el formato Sí lo voy a hacer Ahora Deme un momento Y voy a agregar Lo que vine a hacer primero Que era Quiero agregar La posibilidad De que yo pueda Actualizar la hora De reloj Porque ahorita está Son las 4 de tarde Y son ahorita como Las 6 y media Bueno gente He llegado a un lugar oscuro Muy oscuro Tengo tiempo Hendo algo Y encontré un error Ya logré leer la información Intento escribirla Y el arruino ID Me explota Diendo que me manda Un error acá Creo que muchos Lo han visto Este error Y llevo tiempo Escapándome De documentar Cómo se usa Y es como Bueno we Voy a reparar esto Y voy a hacer un video Para explicar Cómo Porque tú te dicen Y este montón de cosas Cómo lo como Cómo se mastican Y yo con la cara Bueno Es difícil Hay un decodificador Ahora Decodificador tampoco Es que te ayuda mucho Bueno Sí te ayuda Porque te dice Mira Más o menos por acá En estos archivos Que están acá Está el error Si no yo encontré ahorita Que este archivo Que es reloj En la 109 Ahí es donde explota Y si quito esa línea Debe de explotar O sea Al menos tengo una idea De dónde anda Dando Donde explotó realmente Es imprimiendo Pero algo acá Cuando hizo esta función Es que hizo reventar No entiendo muy bien aún Voy a hacer un video También de eso Espero que tenga el canal Cuando ya hayan visto el video No soy seguro Cuál va a ser primero Estoy tan cerca A explotar lejos gente Hoy no me voy a poder Levantar temprano Hasta mañana Tengo que esperar un día Para repararlo Al día siguiente Ha pasado un día Ya funciona más o menos esto Ya puedo programarla ahora Puedo hacer lo que yo quiera Genial Explicación rápida De qué boncha había ayer Y por qué me estás probando Eso en la cara Estoy usando multiprocesador Ni es que estoy usando Los dos procesadores de mi SP Uno para poder llevar Lo del wifi Uno para llevarlo De la pantalla Reloj y alarma ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque deseo Que mientras está Buscando Actualizando el telera No quiero que se pause la alarma Y no quiero que me falle Por eso Y cuando tengo la pantalla Tengo una pantalla de animaciones Y no quiero que se Relentice O pierda ciclos Por estar Tener que ver El wifi Y también quiero que Si no funciona Todo esté bien Lo que uno puede hacer Multicore Yo no he hecho videos de eso Pero está en mis planes Ah Dignarme en hacer videos también Y esa haría mi serie de LSP Por si quieren verlo Y no tengo el multicore Y la cosa es que Desde el core Que no estoy usando El RTC Si mando a actualizar el RTC Está fallando Esa es una teoría Porque no estoy seguro Porque falló Sé por donde falló Pero no sé exactamente Que falló La segunda teoría Es que por estar Actualizando el RTC No le doy tiempo Al wifi De estar actualizando Al mismo tiempo Y ahí es donde explota Esa es mi Suposición actual De que es lo que pasa Supongo que eso no es Porque falla Porque no encuentra Porque intento actualizar El RTC Y demasiado tiempo Y el wifi dice Ey No me hace caso Y ahí explota Eso en base al depurador Que configuré ayer También puedo volver a sacarlo Que no te he configurado Con un nuevo Arduino IDE Solo con el viejo Gracias a Dios Ya fue una con los dos Y lo que hice ahora Después de eso Es lo que quería hacer Desde el principio Que es Quiero ver Puedo buscar la función Recibo la hora Recibo el proceso Para poder utilizar La función que querés Para poder buscar anteriormente Y después Echar a andar El sistema nuevo Si hay una hora No lo actualizo Internamente No digo Mira actualizar ya Lo que hago Levantar una banderita Y decir Mira Quiero que actualices Y el otro núcleo Cuando vea esa bandera O ese booleano activado Que haga el proceso de cambiar Que no se dignen En cambiarlo Sin antes no verificar Y en el otro núcleo Que por aquí lo tengo Aquí está Actualizar alarma Y si me voy Al RTC Al RTC Hasta actualizarla Aquí está Eso sí hace Nada más que actualizar La hora Y ya puedo ver Aquí la hora Y mi reloj Está genial Solo he cambiado La hora Me falta cambiar Fecha Que también Sería necesario Pero Por hoy Creo que estoy Feliz y más que contento Veamos Solo una demostración Aquí para demostrar Pongamos Pleca Estado Para ver la hora actual Son las 4.40 Que está más o menos Correcto La hora Mi alarma No está configurada Porque aparece Menos 1 Menos 1 Menos 1 Te voy a poner Que se ponga 0,00 Y no existe Ni un valor Pero regreso Voy a poner ahorita Pleca Ac Digamos que son Las 7 am Tenemos el mensaje Y todo está bien Configuró la hora Y mirelo Que la pantalla Tengo aquí Se ve la hora Ya Y se doy Otra vez Estado Debería darme La hora Que actualmente Son las 7 de la mañana En punto Y empieza El segundo Caminar Ahí está 7.12 Funciona gente Este proyecto Va a salir Muy pronto Pero no tanto Tengo que sacar Como otro video Al de depuración Que es de antes Y también El de multitareas Que también Tengo que subirlo También Le gusta este video Donde yo hago mis proyectos Y usted me acompaña Pónganme eso En los comentarios Gracias a los miembros Por permitirnos Seguir creando videos Como este Y nada más que así Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!